y como lo chupa la maricarma bueno continuamos con otro nuevo video de estilo guanaco se ve le damos a continuación a la busca de la muta exactamente y que no la encontramos y que no la encontramos, lo que hemos encontrado es un puño de los voladitos que me han pegado en la albometa yo creo que por ahí está y anda más a fondo ay quiero ver si se mira bien clarito me miro bien sellito si y andamos aquí todo por venir a buscar una famosa muta a ver si la vamos a encontrar, lo que mostramos ahí es que encontramos un anse y un mango que miren ajá y ella todavía sigue que buh ay bien amor no se fíjate no me doy cuenta jajaja y ya le va a caer una encima no no me doy cuenta no, no se lo pude botar ese mango no mira Alberto ni por qué tan bajito que está miren 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 que está así como no hubiera querido que quedaran aquí puede continuar alberto como cuáles explícame por qué miren pues dicen que los caballeros no tenemos memoria yo no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada no tenemos memoria ya lo voy a hacer que tenga con un sub eso me gusta no, no no entienda mal porque tampoco lo estoy hablando en un sentido mal no por eso o sea que ya lo voy a hacer que a vivir ay que se vea ya porque a mí me encantan a mí me encantan los lo que para el rezo quizás con una guitarra por eso para el rezo a los rezos de mayo como nosotros no vamos ni porque son de nuestra madre si y después vienen las de mi padre jesús ya con el padre y el hijo gracias a dios andamos aquí conmigo y que son las cositas estas son como unas garrapatías pero son de monte que se le pega ah de monte ay que yo necesito lavarme ah yo tengo no quiere agua y esta como que ya esta así este oxidada no desoxigenada como oxigenada purificada hasta con cloro dicen si maricarmen un chorrito no tiene valor no tiene valor desde el día viene diciendo lo mismo venga a meter la mano venga a meter la mano quiero ver demostrar el valor que tenés maricano demostrar el valor que tenés demostrar el valor que tenés quiero ver pues dale alberto el agua quiero alberto no tiene valor alberto no tiene valor alberto no tiene valor amigos me andan provocando alberto no tiene valor aquí me voy a subir yo aquí me voy a poner yo para que le caiga cabalito dale pues a donde esta el valor porberto a donde esta el valor y a donde esta el valor alberto alb alberto no tiene y no y en el valor el que el valor tiene voy a buscar a la quebradita tal vez quebrada puede terminar ahí porque no hay agua no traga es el corvo y el y el como llaman otra cuestión Ya iba a orinar yo, ahorita Ah, eso dijo, no La presencia de una mujer ante uno Así, estar A centímetros A pocos centímetros Ajá, a pocos centímetros, verdad Con solo presencia Ay, pero ya me picaron Presenciarla cerca de uno Se siente una sensación Muy Ah, no se puede ni explicar Nada, buena Bueno, como buena, buenísimo Obvio Mira, voy a decir algo Habemos personas que le fraudamos Nada A algunas mujeres Yo, sea viejita, sea joven Sea gordita, sea morenita Sea chelita, sea flaquita Sea alta Yo nunca la guardo Que yo ver quiere Sí Me van a ir a chapear aquí al don Alberto, en que sea una de esas saques Para que vean cómo lo hace Que no lo regaña Bueno, ¿qué ha pedido permiso? Maricarmen, tengo ganas Porque no Morina, pues Vaya a sacarse el piso Baja que detendió Y le dije que Nosotros ni agarrado Le andamos el jute Para que Ni Como que nosotros Oye, hola Maricarmen Como le dijo Me provocó que quería agua Yo le dije que yo andaba Sí, como no tuvo valor Ella hasta recibió Si le iba con las manos Ay, bicho Primera garrapata Segunda garrapata No te creo ¿Y qué es esto? Y no me crees Quiero ¿Quiere agua y tamalecán? Ah, pues bien O quizás es un lunar Sí, un lunar va a ser Yo, por eso me pica por aquí Yo voy a entrar Allí no tiene Espera En vez de andar aquí Grabando Los huevones Pasen Pasen Háganse los de simulation Ay, no Es que ahora sembramos, ¿verdad? Sí, terminamos tarde De la siembra Entonces no Ey, saquen esa cuyuya, ve Una cuyuya, una sin cuya El tribilín Quería agüita El tribilín Como que uno le anda al jute Dice la llana Fíjense que yo le había llamado De todito los nombres A ese volado Pero menos como lo acabe Llamar la llana Alberto ¿Por qué le da pena? Porque usted va a hacer sufrir A esa mujer Quiso decir, ¿verdad? No, yo le estoy diciendo Que ando Cuando uno le da ganas de orinar Y ya está cagando Y ya está cagando Si ando Así escuché yo, Alberto Y no se vuelve Un detiro de ese volado Como que ese cagoso Alberto Frente a cámara Quedó que usted Se aventó ese gran volado Dice Alberto Que él no orine en frente Porque nos vamos a asustar De tremendo voladón Que valor Una muta ¿Dónde está Alberto? Allí está Loreadita La van a sacar Yo quería mostrar Alberto Que sí puede Vaya Allí está una muta Cuando me va Quiriendo un panal Cuando lo está Quiriendo el dueño Entonces En el último video Vamos a mostrar Cómo se saca Cómo vamos a sacar Esa muta Y aquí va a pasar El dueño ya Con la cancha Saluditos y bendiciones Y esperemos Que el dueño no pase Y aquí va a pasar